Ratificación para cuatro convocados, lista de Sampaoli, partidos amistosos, el próximo 11, este sábado no, el que viene ante Rusia en Moscú. Posteriormente, el 14 se enfrentará en Krasnodar a Nigeria. Fernando Berucci, Darío Benedetto, además de Cristian Pavón, Enzo Pérez, se transforman en las caras del fútbol local. Pero vamos al repaso de toda la lista. ¿Quiénes la componen? Los que tienen que ver justamente con esta convocatoria para los dos partidos. Romero, Guzmán, Marquezín, los arqueros, defensores, Macherano, Facio, Mercado, Tamendi, Pesela y Emiliano Insúa. Salvio, Vanega, Acuña, Paredes, Rigoni, Craneviter, Papu Gómez, Perotti, lo dicho, Enzo Pérez y Belucci, los incorporados desde el fútbol local. Messi, Agüero, Icardi, Di María, Dybala, Pavón, Benedetto. Recordamos, el 11 ante Rusia en Moscú, el martes 14 de noviembre estarán enfrentando a Nigeria. Será en la ciudad de Krasnodar.